Bueno, y con motivo de que la semana pasada se robaron una estatua de bronce en la Ciudad de México, Manolo nos trae nuevas propuestas. Así es. A ver, Manolo, cuéntanos. Sí, sí, ya ves que se la roban acá en la Colonia Roma, ¿no? Sí, exacto. Y ahí es dificilísimo encontrar lugar, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas. Entonces, se les trae una propuesta. Vimos la nota y nos pusimos a generar ideas. Entonces, aquí va la primera. Como les decía, fue la Colonia Roma, donde si llevas tu coche es imposible encontrar lugar. Entonces, tenemos esta propuesta de monumento. Está inspirado en todo ese esfuerzo que hacen estos héroes sin capa, que son los Ballet Parking. ¡Qué bonito! Con un monumento dedicado al... Déjenme sus coches en ese espacio. Aquí se lo cuido. Sí, sí, sí. ¿No? Si viene, viene o conviene, viene. Si viene, no viene, viene incluido. No viene, viene incluido. Oye, ¿qué otra propuesta nos tienes, mi querido Manolo? El siguiente es el monumento. Más que monumento, es una propuesta especial de mi parte para el gobierno de la Ciudad de México. Es el monumento a las solteronas y solterones que no agarran ni un resfriado, como yo comprenderé. Es el monumento al San Antonio de Cabeza, para que llegue él, lo he indicado. Que les hagan el milagrito. Exactamente, ahí podría estar mía. Ahí está. Sí, sí, sí. Oye, pues estaría bueno un monumento así a las costumbres mexicanas. Pues sí, acá tengo otra propuesta, que podría ser el nuevo monumento a las Madres de México. Creo que hay uno, pero este es otro. Está inspirado en la famosa frase de las mamás mexicanas que dice, ¡Ay, de ti donde me levantes la mano porque se te seca! Ahí está, la mano de piedra. Yo me sé que iba a tener una chancla o algo así. No, 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 eso ya está muy... Ya está muy listo. Ya está muy listo. A mí nunca me dijeron eso. No, sí, sí, la dijeron nomás, ¡Ay, de ti donde me levantes la mano porque se te seca! Sí, 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 yo sí, yo sí me la sabía. Pero bueno, aprovechando que vive en las elecciones, ¿podrías hacer uno, no? Ah, sí, es el monumento a las propuestas de campaña. Las promesas de campaña, vamos a verlo. Ahí está. Podría ser un monumento o fuente de chorro, de promesas, o chorro de promesas que no se cumplen, ¿no? Exactamente, es una chispita de chocolate. Algo así. Podría ser eso o lo del chorizo de oro, más o menos. Ah, podríamos hacer el chorizo de oro también, claro. Sí, sí, es cierto. ¿Y tienes una última? Una última propuesta, aprovechando que ya viene el Día del Padre, tenemos la siguiente propuesta. Está dedicada a todos esos papás que se rifan cuidando a los hijos con el monumento, tú tranquila, yo les cuido aquí a los niños. Papá Luchón. Papá Luchón, no, cuando la mamá se los deja y que no saben ni qué hacer el papá con los hijos, así es. Ya sé, ya sé. Me quedo, Badono, muchísimas gracias. Muy buen día, gracias. Ya, ahí va la barba, ¿eh? Ahí va ya, el baby face ya va saliendo. Hazemos una pausa.